El que pasa aquí, el que gana esta serie pasa a la gran final Ay, 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 ay Ya tiene acceso al premio Sí, a un premio Le estaban de chill Olif, Olif, Olif Los horneosos es donde se ve el nivel, parce Es una signo de slant de las de los Kali ¿Cómo quedaron en brujas? En brujas le ganó Haswa Antivirus 15 a 13 Listo, ahora sí puedo Ahora sí puedo narrar, parce Ya me actualicé en comentarios Estaba desactualizado, pa ¿Qué? Va ganando Haswa 2-1, muchachos Este es 3 de 5 No, mentiras 2 de 3, ¿verdad? Ah, no, sí 3 de 5, weón Re loquísimos Ustedes están re loco, pa Qué chimba Agradecería muchísimo que me ayudaran a llegar a las 140 reacciones Sería un sueño hecho realidad, pa Y que se gocen el torneo, parce Que se lo disfruten al máximo Que se la pasen muy bien Ahí ya hay personas que le dieron like Ahí está el buen Albert González Por cierto que me siguió Julián Torres le dio like Julián Ricardo, buena Daniel Vargas, Santiago Páramo Yeah, 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 yeah Ay, por puta Olís, olís, olís Michael Sastoke Michael Sastoke Sergio Fonseca ¿Cómo están, gente? ¿Qué se dicen? ¿Qué cuentan? Acosta Reinal Vega Es Nate de Rodríguez Muchas gracias, parce Que chimba la energía, me Muchas gracias por ese apoyo, bro Parce Vamos a ganando caso en esos momentos Oye, compadre Hola, Rodrigo Rincade El dice Yeah Oye, esa muerte es tan rosa Nos ha cobrado El cañón brut El cañón brut Tiene esto Y es que Si usted salta Y pega la cacha Aprende cola De una sola cacha Al rival Es instantánea la muerte, parce Es muy poderosa la cacha De ese cañón brut Entonces Pero tiene que estar en el aire Qué buena granada, parce Qué buena granada, huevón Si usted la pega Sin saltar O sea, desde el suelo Lo va a dejar a tiro Pero no lo va a matar Instantáneamente Ahí está El cañonazo Que le pega Ya se te acabó tu vida Menos despierto Ya se te acabó tu vida Menos despierto Qué General Rodrigo No entendí, huevón Ok Voy a decir que ok No, no entendí Buena payaso CH Bienvenido al stream Parce Hay bastantes jugadores Ese es bueno Solo Que no entran en los torneos Sí, hay bastantes Parce Por ejemplo Hola Romerín Gente, tengo el Halo 2 Pero no me deja ahogar Niña Se quedó mal descargado De pronto Bueno, 6-5 No olvides de dar su manita arriba Y compartir Muchachos Oy, 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 oy Este Faltaron Falto Frenzy, ¿no? Frenzy Ese man está como un tristostado Suerte en lo que vayas a hacer En tu última vida ¿Qué, Rodrigo? ¿Qué? Soy alguien muy importante No entiendo ¿A qué se refiere, Rodrigo? Hace como un año No entendí, huevón Controler contra César Ya les digo en dónde Vengo de muy debajo No entiendo Pero no entiendo A qué te refieres Le hace mucho más Desde el fondo De cajas rocas Está posicionado El jugador de ¿Cuál es parte Silencia Crypto? Eh, pues no Es que es la transmisión De él La parte de Born Mead Top Mead Una granada de fragmentación Que remita Hacia la parte De pasar el arrojador Y antes decía Que estuviéramos pendientes Que le iba a hacer En la zona hazlo Ahí César y Manches Vivos, delicados Hola, Fabián Esta hierba está muy maluca No entiendo El huevón ¿Qué me quiere decir? ¿O qué está diciendo? Yo solo sé decir Que me dio miedo Ese man Yo no lo entendí, huevón Uy, qué buena muerte, huevón No olviden Dejar su manita arriba Y compartir muchachos Ya somos 100 personitas Y el cripto Tiene 150 Excelente, huevón Que ahora Toma la delantera Aparte el socio Está re viajado Es caro ¿Por qué es torneo de MLG Y solo se juega Sobía? Porque es MLG De reglas asesinos Y si no más Si antivirus Gana este mapa Nos vamos a desempate En Serrona Aquí estamos Aparte no tengo el nivel Para ganarle a estos dos Por ejemplo Que están jugando Y a varios Entonces mejor Expectar Y compartir aquí Un rato Tremendos comentarios Mucha gente buena Huevón Ya lo vio Ahí está en fondo rojo Uy, también los cañonazos Que le pega Mucha gente buena Aquí está Empieza a moverse Ahora el jugador De anti Por la banda roja La granada Fremitación que llega Por parte Que lo que están jugando No, parce Calmao, Thor Calmao, Thor Hace la parte de banda roja Empieza a moverse Ahora termina antivirus Lo persigue Se mueve ahora rápidamente Hacia la máquina roja Ya está ahí Pero Hazo no se ve Me pareció ver Que Hazo estaba en cazar En máquina azul Me parece ¿Quién iba a pensar Que después del versus De un millón Que se jugaron Estos se volvieran a encontrar En un nuevo Con modalidad de MLG? Sí, sí, sí Así es la vida ¿Cuándo se viene el torneo Si Dios quiere? De mañana en ocho Si Dios quiere Porque es que Tengo unas cositas Por confirmar Lanzamos con ese mapa Porque yo quité Las armas duales Porque las armas duales En uno a uno Es algo demasiado roto Es algo impensable Algo muy 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 roto Ya llegó Falta que llegue Controler, parce Ahí está bien De volumen O le subimos un poquito más ¿Dónde está control, parce? ¿No? ¿Es el B? Tres Esperándolo, César Ya está, ya está Está bien el tres Eso es lo que estoy Todo bien, parce Entonces es por eso, Michael Porque en el Moco En uno a uno Es muy abusivo Es demasiado abusivo Súper, qué bacano es Silenciaste, Michael Buena, payaso, ch Y qué bacano Por verte acá en el chat, parce Es mucha alegría para mí Entonces el premio, parce Son 160 mil pesos Porque fueron 16 inscritos Este es el pozo de premios 160 Ya compartí en grupos de cariñosas Ojito, gracias Todo bien, parce Falto Man Clutch Ojito A Clutch ya se le acaba el baneo De los torneos este fin de semana O sea que para el torneo del martes Ya puede participar He visto un poco ese torneo Pero me he dado cuenta Que César le ha ganado Más de un buen jugador César se ha parado re duro Men, la verdad La verdad, la verdad Sí, men Vamos a iniciar Ya la partida de César Contra Controller A ver, se va a ir Ah no, espera Que se metió un tal Top Illusion No, no, no es No es Desde que ya era Controller Y ya saca el Top Illusion Parce, van 10 a 6 Si Hasu gana este mapa Saca Antivirus Bueno, lo hace pasar para los perdedores La buena, Felipe Gracias por ese detallazo Esas estrellas van directamente Para comprar un nuevo monitor Un monitor de 1080 Porque actualmente uso uno de 720 Así que Qué maravilla, qué detallazo Me alegra mucho Felipe, muchas gracias por eso Espero que te parches muy bueno En el stream ¿Por qué está baneado el DJ? El Clutch Por grosero En los versus En los torneos F el moco Sí, no ¿Por qué no? ¿Por qué lo baneó? Por mala actitud El Clutch Póngamelo de otro baneo Por ser las moscas No, no, no Pues si vuelve Si vuelve a incurrir En las mismas actitudes Pues sí toca banear otra vez Porque está baneado el Clutch ¿Por qué está baneado el Clutch? ¿Qué es eso? Mi torpado lo va a romper Ojalá que no Ya no sucede Porque Rambo ya no está en los torneos Uy, qué buena muerte Después de esta Tienen que definir En encerrona Porque harían 2-2 Está cerca de empatar la serie Va abajo en la serie 2-1 Perdiendo Pero puede que con este mapa Ganando, ganando este mapa Ya empata la serie 2-2 Y nos iríamos a desempate En encerrona Así que muy buena Aquí está doble rejado Por parte de Anti Le pega cañonazos a la pared Por si llega a salir Y también unos para la parte De plasma azul En caso de que llegue a salir Ahí está Anti Que se mete Hace la parte de Borum Blue Mi hermano La escopeta de Hasu Hasu se va a llevar a esa escopeta Y se va a llevar La kill, pana Qué buena Cuidado que ya llegó Hasu Para la parte de Escopeta Pasar el azul Esta es la retransmisión De la retransmisión Tiene la retransmisión Y RCN Esta es la perioda Tanto Ey, no olviden Dejar su manita arriba No olviden compartir Aquí está mi hermano El Hasu Está más perdido Que La plata Que yo le debo A mis amistades Uy No, que buen cañonazo Y se viene el desempate En Cerrona Dejen sus lives Compartan Sigue lleno Es que está lleno Ay, parece que se me echan el jugador Es que pena Ya, ya acaba de sacar al men Bueno Dice, dice, dice Cuidado que Esa plata se la pegó Casi que se la pega Cuidado porque Hasu tiene cañón de Brood Y Antivirus no lo tiene Muy buena por parte de Hasu Le saca bastante vida Con esa Ay, qué granada Que le pega Qué buena por parte de Antivirus Mi hermano Va a empatar la serie Antivirus Dos a dos Qué Buena serie Vamos a desempate Dos a dos Van estos dos Parce Ah, espere Que no se juega No se juega Santuario Se juega Es este En Cerrona Listo Ya puso Yeah Este video con dos pollos Ay, ay Gracias a las 10 estrellitas Encerrona Ay, encerrona Weón Esta va a estar bueno A ver Dice Ay, ya me he olvidado Armas con la tortuga ¿Qué pasa con Rambo? ¿Por qué no estamos en los torneos? Pues parce No sé Ya no se ha visto No se ha vuelto a ver En los torneos Antes de jugar Los torneos Deja los dos Pero Algo así Está como que se empecé O algo así Con lo que le iba a Scanor Mira monitores Por Amazon Parcero Puedes conseguir algo Más económico Eh, el Sí El tema es que Eh Por Amazon Bueno Se viene el desempate Cryptoon Narre Deje de estar hablando De monitores Entonces en cambio Mira en Colombia Hay tiendas como Sim Sim Computers Hay una tienda que se llama Sim Computers Y hay monitores buenos De Amazon De Amazon Yo he comprado Esa granada Esa granada Si las partes del PC No exceden los 200 dólares Sale mucho más económico Por Amazon Claro que sí Eso sí es muy cierto Parece Yo la El procesador El Uy, esa granada Lo mató a un kilómetro Weo La refrigeración líquida El disco Udo La board La fuente de poder Todo eso lo compré en Amazon Salió muchísimo más barato Por allá Claro que tienes el mejor jugador Dejalo para ustedes Pulito Pulito Lo vi jugar una vez Y Muy loco ese man Le bajo un poquito al Cryptoon Así Para nosotros Tratar de narrar Más a nuestro estilo O le damos el sonido Al Cryptoon Ven a Ricardo Ven a Rizar Gracias por esas vidas Qué cálidoso Ven ¿Qué opinan? Maquiloba es bueno Pero para las carroñas Ay, 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 ay Yo solamente he hecho un torneo De carroñas De FFA Y el que lo bueno Fue Maquiloba Maquiloba es un duro para eso Y esto que casi no voy a dejarlo Si llega Si, narro yo Bueno Pero no puedo silenciar a Cryptoon Me tocaría bajar el sonido de las balas No hay problema Parte 3-0 Ganando el Hasu En el mapa definitivo De los winners O sea El que gane este mapa Ya pasa a la gran final Weón Ey Para los que no saben Así que Se viene Antivirus por S2 Va a subir a S3 Apuntan en Cerrona En Ascensor arriba Salta Salta No lo ve Ya lo ve Hasu que le pega 4-0 Chicheñol Empieza ganando Hasu Muy fuerte Uy, ahí que nace Antivirus Muy buen spawn Le dio Que buena granada esa No lo mata Le tira esta Tampoco lo mata Le estalla los tanques Lo ve No lo ve Si lo ve No lo ha visto Ay, ay Apretadito Ay, ay Hasu que tenía la espada Se dio la espada O la franco La espada Creo, weón Ay Empezará el remonte Andresito Vemos por este lado Antivirus Que hace la de Pim, pam, pum, pim, pam Pim, pum, pum, pum Pim, pum, pum Lo deja tiro a Hasu Ay Se sube a S3 No lo ve No lo ve Él saca la escopeta Atrás Ay Oh, muy buena Muy buena Muy buena Si es canon Obvio, bebé Ay Ay Que voy a la granada, ay, a tiro A tiro, antivirus que ahora Corre por su vida, se sube ahí algo Está a tiro, ay 5-1, señoras y señores 5-1, ahora que nace Antivirus en B1, hace el Insano ahí, del Free Fire Apunta, viene por el centro Salta al centro, salta No lo ve, lo busca ¿Dónde estás? Tira una granada, ya lo vi No lo vi, sí lo vi, no sé por qué tiró la granada Pero la tiró, viene Salta, tira otra granada, no lo ve todavía Se queda sin granadas, coge 3 plasmas Está en S2, está mirando para arriba Para abajo, para izquierda, derecha, para arriba, para izquierda, para abajo Para izquierda, derecha, centro, mapa, izquierda Granada, pum, pim, pam, pam, no lo ve todavía No sabemos en dónde está Ni yo sé en dónde está Lo voy a llamar a ver en dónde está Ah, sube, ¿dónde está, marica? Ah, ok, ok, listo, el ascensor, bueno Ah, pero pa' y las lo mataron Se lo mataron por llamarlo, ¿sí ve? F, F, ay, que se va a matar solo ahora El antivirus, más insano todavía Ay, ¿dónde nace Hazu? Qué chocha Pero qué chocha No Qué chocha, weón, dónde nace Uy, la granada Lo deja tiro Está allá el tanque Le pega otro tipo de pan, pum, pin Está tiro Corre Uy, aprieta un poquito de nalga Hazu Uy, qué buena granada Ahí no tenía escapatoria, weón Ahí sí no tenía escapatoria Nada, no había nada que hacer ahí Mira los dos cuerpos ahí Baja La mafia presente Piki Obvio, ese va a ser el nuevo Gamertag Epilogo No se lo ha cambiado No se lo ha cambiado Toca cambiarlo Hazu que lo deja tiro Ay, esa granada Va a subir el ascensor 3, 2, 1 La granada del ascensor Salta Lo ve en ese 3 Tira una granada Pum, lo deja tiro No lo deja tiro Se asoma Se esconde Tiro otra granada Miro la plasma Esquivo Esquivo Leo tus derechos No tenés Leo los míos Peor Ay, queda tiro Ya lo voy a pasar por B2 Por B3 La Vengan Esperen, esperen, esperen ¿Y la pres? ¿Y la pres? ¿Y la pres qué o qué? Ahí A tiro Hazu Una granadita Qué buena granada, weón Lo deja más a tiro todavía Se va a asomar por espacio Uh, qué buena muerte Qué buena muerte 6 a 4 En la gran final Eh, de Winners Eh, de Winners Recuerden que falta todavía La gran, gran final Esta es la final de Winners Ahí lo ven en el ascensor Tira una granada No le hace nada Tira otra Lo deja tiro Pum, pim, pam, pum Él también está tiro Tira una granada Como las que yo tiro O sea, al vacío Tira una plasma Se esconde Tiene la espada Se acuerda que tiene la espada Dice Eh, Damari Siento que tengo la espada Suba C2 No lo ve Ni yo De pim Oh, ya Pum, pum La escopeta La escopeta Sube Ahora lo ven en el ascensor arriba No, no, no lo ve De hecho Ya lo vio en S1 Sí, señor La granada Porque lo me dio Pum, a tiro Oh Medida Medida la granada Sí, señor Abrió la boca Y todo el más S2 S2 Vean Fue el Kriptum Por allá Hablando de boards Le voy a bajar un poquito más S2 Una granada No B2 Otro tiro Tampoco lo ve No le hace nada Tira la plasma Qué buena plasma Lo dejó a tiro Otra plasma Pum Muere No, se cayó No, no se cayó Saltó Hizo la del salto insano Lo ve en espada Lo vio B1 Tim Pan Está a tiro Hasu Está a tiro Antivirus Uy, los dos están muy a tiro Oh, qué buena Parse Donde se le hizo Huevón Uy, qué buena muerte Qué buena muerte Qué inteligente Ahí Y lo más interesante Es que este mapa Está sin sniper La sniper Se cayó Desde el inicio Y está sin sniper El mapa O sea La única arma de poder O las únicas Son la escopeta Y la espada Que en este caso La espada La tiene antivirus Y está en ese 3 Tira la plasma Pum Lo deja a tiro Tira otra Pum Lo vuelve a dejar más a tiro Tira otra Ah, gime el muñeco Porque lo deja más a tiro Y nada No lo ve Se cae antivirus No se cae del todo Porque él no cae como yo Está ahí en ese 1 Salta ese 2 Le tiran una granada Le disparan Él dispara Más acción Más acción Muchachos Ahí ya se están respetando Un poquito Uy, qué buena granada Parso Parso Qué buena granada Parse Qué buena granada Huevón Qué granada Insana Granada del Free Fire ¿Cómo oíme? Bueno, el antivirus Que sale ahí al centro Con todo, eh Sin miedo a nada Y hoy Una doble Que le mete Sí señor Canelita Tente a la cámara Ahí está Ahí está Pero es que yo no Uy Le chusa las tripas Con las padas Sí señor Vocalice Bebé Bebé o bobo Alexander ¿Me estás tratando mal? Bueno Bienvenido Al grupo de los que me tratan mal Parso Qué buena granada Le tiran ahí a B2 Parse No hay sniper Huevo Eso es lo interesante Solo riflecito Y espada Y en este momento Hasu tiene la espada Ay, ay, ay Ay La plasma Hasu Obviamente Hasu Lo va a esperar en S2 Porque tiene la espada Es lo más lógico No creo que What? What the fuck? What the fuck? ¿Cómo que le sale ahí? Y aparte le pega La granada Uy No No, 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 no ¿Qué? Qué granadota Parse Qué buena muerte ¿No? 9-7 Ay, ay, ay Viene Antivirus al centro Coge la escopeta Y lo mata No lo mata Ya lo vio ¿Qué? Se desapareció Se Le hizo la de aquí No viste nada John Brady Gracias Las 30 estrellas Parse Se va para espada Cule granada Paso Paso Tiene espada No, tira la granada Ascensor abajo Pero la tira Esas granadas son De descarte Huevón Por si se llega a asomar ahí Como ahorita en la espada 9-7 Ganando Ay A tiro lo dejan Ya salió la espada Antivirus ya vio Que ya salió la espada Otra granada de la muerte Insana Ay, ay Ay, ay Ay, ay Creo que los dos ya saben Que hay espada Huevón La pregunta es El primero que se vote Por esa espada Se muere No les digo Pero es que yo no estoy aquí Pintado No estoy aquí Por ser bonito ¿Dónde lo dejan? ¿Dónde lo dejan Señor García? Ay Y lo mata Y lo mata ¿Qué marca es el antivirus? La marca Así tiene productos Como saludables Bueno, bueno 11-8 Qué buena granada Tira el ascensor ¿Vas a volver a hacer stream? Ay Ah, ok Tefi No sé No soy ella Esa muerte Esa muerte toda Ficti ¿No, epílogo? F por el cole Uy, qué buena granada Le tiran Uy, pero él ya estaba a tiro Uy, 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 uy Parse Quedan 4 minutos En el reloj Y van a 9 Uy, S2 Ya lo vio en S2 Le hace mucho daño El Mase Aquí Antivirus En lo personal Me sirve más Que gane antivirus Por la apuesta que tengo Pero Pero está muy bueno El verso Ya que gane Como mejor Se Se desenvuelva Este 2 a 2 No olviden De dar su manita arriba No olviden compartir Tronco de pelea Mi llave Y sparse Se están respetando Muchos espacios Ahora ¿Será que el Krypton Ya dejó la lora? A ver Espérense Oiga, ¿qué pasa? Que Ok, no pasa nada No pasa nada Falta es que termine Ok, no Vaya, vaya Vea como lo busca Weón ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? Hagan sus preguntas Lo buscamos Pero lo llamo otra vez Hazu Weón ¿Dónde está? Ah, en el ascensor Ahí sí, ya lo vi Ya lo vi Bien Ya, sí Toca llamarlo Porque es que se nos pierde Y nosotros aquí narrando Nosotros aquí narrando Y se nos pierde El muchacho Ay, mi muchacho Salta Antivirus Al centro Coge la escopeta Ay, ay Apretadito A tiro El otro ya vio la espada Se esconde en ascensor abajo Pum Y se va por la espada Obviamente de una vez Lo interesante Es que Hazu Sabe que él fue por la espada Y obviamente Lo va a matar Escalor Te la sabes Pero no juego Viene Uy, ya lo vio en B1 ¿Sí le vieron los zapaticos Allá B1? Yo lo vi Yo lo vi Qué buena granada Qué buena ¿Qué? ¿Cómo subió a B2? ¿Qué? Ese man es Cocu Ese man es Cocu Como está teletransportando Ya Le ganó huevón Lo puso en la ronda De perdedores El Hazu Por primera vez En un torneo Lo sacó Lo mandó para abajo Para la ronda De los perdedores El Hazu Sí señor Vea Parte de Hazu Ay Perro Hazu va a ganar Y va a pasar La final Eta man Gran finalista Del torneo 1 a 1 Mi hermano Antivirus le tocó Y era lower bracket Le tocó llave Perdedores Para Ojito Eta man ¿Qué es lo que pasó? Que Uno Que Uno De Nivel Mi hermano Que Uno De Nivel Parcero Impresionante Impresionante Parce No me la creo Le falta Eta man ¿Qué es lo que dice? Me apuesto Hoy estoy cumpliendo 30 años Feliz cumpleaños Juanca Dios te bendiga Véalo Véalo Muy buena Por el Hazu Le jugó Vea Si tengo que dar mi opinión El Hazu Le jugó Muy inteligente Desde el primer mapa Hasta este Le jugó muy inteligente Jugó muy bien El pan se le da Al que es Y jugó muy bien Así como Antti Jugó muy bien Pero pues Obviamente fue más En este mapa Hazu En definir Que Que el antivirus ¿No? Interesante Yo creo que Ahora si quito la cámara Porque le estoy tapando Acá la barba A 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 Que yo entonces Si me siento chiquito Vamos a apagar la cámara Mientras empieza el otro versus ¿No? El O bueno No sé Y pensar Que ha sido Reportamos el resultado Eso le pasa a Antti Por creído Sí También es cierto Pero entonces Necesitamos ver Controler Aquí está Controler Mi hermano 5 a 5 en el marco Bueno y la otra El otro versus ¿Cuál es? Controler ¿Contra quién? Aquí está Vamos entonces A hacer lo siguiente Vamos a Mover esto De manera que podemos ver Esta partida bien chévere Vamos a poner esto aquí Eita Crypto Pero deja esa vaina Quieta Cule Esos dos ya se están peleando Ahí en el chat Me retiro Dejalo Si no le gano Las dos finales A usted Guarden eso ¿Qué? Si vieron lo que le escribió El mani ahí Si no le gano Las dos finales Oye Contra quién Tengo que jugar Ahora Para se tiene que esperar Rival Eita mani Si vieron Espera silencio A Crypto Si vieron lo que le escribió El antivirus Al Hasu Me retiro Dejalo Si no le gano Las dos finales Se imagina Hasu Le ganara La otra final Esto se pone Cada vez mejor Eita Cule noche Cule noche Mi vale ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahí Ahí Uy Zonas Re zonas ¿No? Realzados Huevón Se puede apostar Uy Se aguanta una apuestita ¿No? No Parce El Dinamo Ya empezó Con sus stickers Voy con 500 pesos Que tengo Al Necky ¿Quién dijo yo? Eita mani Eita Pero ¿Qué es lo que está pasando mani? Esto se puso bueno Weo Agüesto una bicola Que ganas mejor Parce No Lo interesante Es que llega Y le escribe a ti Y en mayúscula Me retiro a dejarlo Si no le gano Las dos finales Weo Puta ¿Fue el que pasó ¿Fue el que pasó A la ronda Contra controller? ¿Aló? ¿Pero qué ha pasado? No entiendo No entiendo parce Estoy perdido La verdad ¿Qué carajo? César Deme una explicación No sexual Por favor Yo vi por el alto Ese narrador de gafas ¿Qué? ¿Cuál alto Narrador de gafas? ¿Volvió a ser ¿Volvió a ser Criston? Viendo repeticiones Ahí Ah Ay 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 Yo estaba viendo Es una repetición Parce No Ah Controler ¿No está haciendo stream? Uy Ojito Ojito Necesitamos Necesitamos que Necesitamos que Que haga stream Que haga stream Algunos Algunos de los jugadores Parce Porque entonces ¿Cómo vamos a estar ahí? Eh El problema es que Los dos jugadores Están muteados Tal ¿Qué es de la despello? ¿Vanía? No me la creo Yo estaba viendo Es una repetición Venga ¿En qué servidor van? Vamos a ver En qué partida van ellos Van en centro de nave Hasta ahora Parce Uff Están tirando Haytalanti En el directo de él Es que eso es lo que pasa Cuando usted en esta vida No es muy difícil Vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Pille Vamos a entrar al juego Vamos a entrar acá Vamos a hacer esto Eso es lo Eso es lo único Paila Vamos a hacer Lo siguiente Ay ¿Cómo que no hay partidas En vivo de estos momentos? Wtf No me sirve ahora Necesito hablar Con César Y control Venga César no está haciendo stream Necesito que Voy a hacer lo siguiente Voy a entrar a la partida De ellos Voy a interrumpir su juego Solamente porque Necesito que transmitan Bueno saludos para Débora Abrazos canon Por eso no Oh saluditos de Snow Casi casi pero no Muy normal Ya ya A mi si me quiere trolear Tiene que ser con algo más Creo que César ni siquiera No César ni siquiera De la mitad por aquí Entonces toca hacerlo Vamos a entrar a Legends 3 Entonces Vamos a abrir el juego Vamos a abrir el juego Está bueno ese dealer Perdón El nombre del Gévaro Yo estaba viendo un replay Parce Yo como así Como así que está jugando General contra Controler Vamos a poner esta Esta imagen Acá Ese Dinamos es muy chistoso Con el sticker Vamos a ir al juego Vamos al juego 320 No 304 77 11 Ay se los puedo girar Mañana Perdí Vamos al juego Otra vez Al Mario Antiguo 6 Si juega mal Entramos rápidamente A Legends 3 Aquí está Falta mucho Perdió el costeño Maluco Yeah Van 7 a 5 Ganando Esa gente Yo sabía que le iba a ganar Pailas No Parse En el centro Ok Listo Ya Listo Listo Ya me salí Voy a poner la partida Para dos Ahora voy a entrar Acá Al Discord Vamos al Acá Y vamos acá Era Era mi primera vez Sabía que ustedes No le iban a escoger No Pero usted lo escogió O sea A ver Porque le tocó elegir Primero El Trabuco Escogió a Tazor Y Tazor Y se salió Perdió el mani Y esta Visto parcero Aquí estamos bro Vamos a ver La final Perdón Esto es Esto es semifinal De No Es por todavía Cuartos de final Vamos César Vamos En honor a los rangos De Claro que sí Como me viste Hoy lo veía El torneo De Versus De Ah Poco se habla Poco se habla De que ¿Qué pasó Con Controler Vana Casi Perder No sabía Ni dónde salía La bandera Así me pasó Que Ah sí Yo recuerdo Que Cristian La otra Estaba re perdida Porque estaba Viendo La repetición Estaba trazada En el stream Es una repetición Lo que puso Acepté la apuesta Si todo bien La de estaba Refumado Ahí pa La verdad Pero que pasó Con un controller Que le pasó Controler Pa Esperar Lo que se desmute Y nos hable Así Bueno El WCG ¿Cómo me viste? ¿Cómo me viste liderando Ahí el WCG? ¿Qué pasó? Tomar el speedmatch Antiguo Para ganarle Hasu No sé Parce Antiguamente Controler se fue Iban 9-5 Ganando César Y Controler se desconectó Pero no ha dicho nada Para empezar Entonces pues esperemos Esperemos un rato Igual César tiene 20 minutos Antes de que gane por W Eso va a estar en la final Hasu vs César Uy ¿Será que César le gane antivirus? Eso se llama Karma Socio Por reírme la natural Por ver Una repetición de stream Bueno vamos a buscar a Vamos a buscar a A Controler Parce A ver qué pasó con Controler Vamos a ir acá Ya perdió Abandonó Oígalo De abandonó Es que así De hecho se fue de Discord Es que le da como de presión Y se va ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está mostrando Cristina ahí? Si no le digo Él como que se deprime Y se sale Entonces esperen Necesitamos confirmar Ah bueno Aviso Se retira Necesitamos Necesitamos que Controler me confirme Por sus propias palabras Que me diga Para poder Ver A ver Que me confirme Este Controler 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 A Legends 3 Pero entonces Espera a ver qué dice Sí Ok listo Entré entre Spocky ¿Cómo va a pasar Spocky? Vamos a jugarla Ahora sí Semifinal del over bracket Entre César y Spocky No fuimos No fuimos No fuimos No quiero jugar Contro César Ok No fuimos No fuimos Panam Dice Antivirus no salió del torneo No Albert Aún está en final De 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 Buena Romerín Bienvenido Parce Que chimba Por esas estrellas Gracias por esas 30 De verdad Un abrazo enorme Apoyazo Ustedes me están apoyando Muchísimo En este mes Y lo agradezco Bastante Porque Eso significa Que pronto El canal tendrá Nuevo monitor 1080 Así que Re bacana la energía La verdad Esto ya llegó Spocky Vamos a Poner en cerrona Yo tengo ganas De que En la gran final Lleguen A más de 5 mapas Y veamos Un 1 vs 1 En arroyo Yo Yo muero Feliz Y veo Eso Muero Feliz La verdad O un santuario Esos mapas Solamente se juegan En el gran final Pero Chimba Chimba Ver esos mapas Listo Vamos a jugar Ya Voy a Voy a Montearme Para no molestar El parcero De César Y de una No fuimos No fuimos No fuimos Aquí estamos Bro Aquí está César Versus Spocky ¿Votó la sniper? Ay la votó Si la votó Intencionalmente César Ok eso es Válido Válido Los jugadores Pueden hacer eso No juegas Adelantera Spocky Color azul Parapapam Parapapapam Parapapapapam Parapapam Ahí está César Color rojo Spocky Color azul Respondea Spocky En la parte De Top blue Se mueve Ahora César Para V3 ¿Dónde está Spocky? ¿Para dónde se movió Spocky? No lo vemos Pero tiene la Spocky Todavía El jugador De César Aquí está Ay ¿Cómo fue eso? ¿Cómo murió César mi hermano No me la creo Vamos César Vamos Confío en ti César Si Depresión Se cortó las venas ¿Quién se fue? Controller Se deprime y se sale Se fue el man Modonea Que hable claro Si se va Si 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 Por eso tenemos que Confirmar primero Mi buen Obed Francisco Con él Directamente que él me diga Para poder confirmar Muy gay Aventanar el torneo ¿Por qué escondidas? Pues es que la verdad O sea es que O sea si SMG Esa es la estrategia Parece Bueno Cada quien tiene su estrategia ¿No? Pero en MG Cuesta mucho Ganar las armas de poder Entonces cuando ya las tiene Hay que guardarlas Hay que saber guardarlas Y por eso Algunos jugadores Deciden jugar así Jugar calmados Esconderse y tal Para precisamente Conservar las armas de poder Fue por error Que apareció el video De Nasi Y vi que Había torneos Y no bailas No supieran Ni quién script Alver Buena pues ya Bienvenido parce Severo que haya llegado Por esos lados Bacano bacano Eh Parce Me lo topan Vaya a darme mejor El celular Pero no lo que parece En mi vida En la skin Que estaba Jeje ¿Qué control Usa script? Eh Alexis Yo uso No yo no uso control Yo juego con mouse Uy pana Spocky que se la va a llevar Va a ganar la espada de energía Ahora va Spocky 2 a 1 Hoyito con Spocky El que gane aquí Va a jugar contra Antivirus La final del lower bracket Uy mi hermano Le va a ganar nuevamente Con ese espadazo a César Ahora empieza a rotar César para B3 B3 Uy otro espadazo más No puede hacer nada Ahí mi hermano César que no puede hacer Absolutamente nada Ahora César que tiene la posición De S3 Ahí está Ah Spocky que recibe mucho daño En B2 Le moría muy bien Spocky Granada D Fragmentación No conectó Al final no entró Uy Uy creo que lo dejó a tiro B3 No lo conectó Pero César debería Primero buscar la escopeta Parce Si se le quiere acercar Porque si lo deja a tiro Si lo deja a tiro No lo va a poder pushar Porque la espada la tiene Spocky Uy ve a Spocky Re Caballo Saler así Re valiente El men Saler así Salir así a la parte de Tormir Estando herido Al final Logra resistirla muy bien Muría muy bien Ahora vemos a César que sube Para la parte de B3 Pila es que tiene la espada de energía No lo sabía Es que César si no coge la espada Va a estar muy difícil Perdón la escopeta César tiene que coger la escopeta Al César Al César Al César Al César Al César Eso es malo o bueno He querido los pocos que juega con Maus Y de nivel Uy parce Y el torneo que yo estoy armando Que es de este fin de semana Noche También va a estar bueno Porque ya confirmaron Para el torneo Tiene Julito De INN Friends Y como dúo Va a estar bueno Y el Dux El Dux juega muy bien Ahora se mueve Tiene muy a tiro Ay no Perdió la espada César Tenía para ganarla mi hermano Tenía para ganarla ¿Cómo hago para jugar? Empecé el Halo sin BlackBrow Hay que comprarlo Eh no parce Este Halo 2 es gratis Se llama Halo 2 cartógrafo Lo puedo buscar así en YouTube Y encuentro fácilmente El link Tengo una Recén 5300 Y una 1650 Ah no sobrada men Sobradísimo Le corre el juego Está en estos momentos Al venir Johan con Maus Sí parce Johan con Maus bro Pero se va a ir con Maus Sí Es que algunos Algunos de ellos Hacen ráfagas Es Poki Que se va a llevar Otra vez más 7-2 en el marcador Piles que está En la parte de top mid Ahora se mueve Para la parte de Stub Aquí está Tiene la posición César Karen Undai La asma Yo hago el Ceci Y tal Jugador de César Ahora César Se mueve para Close Para Bridge Está en Bridge Le hace daño Al de Stub Erneinago López Rodríguez Primera vez en el chat Y escribe Haga super saltos Se lo va a llevar Mi hermano Para R67 5700 Una 360 Listo Romerín Escribe por favor Y Whatsapp Y los 30-60 La TI O 360 Normal Pero no hay De jugar bien con Maus Es que es muy difícil Las personas Que Las personas Que Hacen el intento De jugar con Maus Son parados Porque es muy difícil Ganar los de control Con mi macros Para las armas Tienes que dar Ya está en la gran final Hazel No sé si Wancho Todavía estará vivo A hacerle daño A César Con la granada De fragmentación Granada también defensiva Creo que la primer Conecto muy buena Por parte de César Muy buena lectura Del movimiento César decidió Tumbar la Sniper Esa granada Que tampoco pega Ahora está Spokin V2 Spokin V2 Ahí está De hace mucho más Los jugadores Están medio tiro Pero al final Spokin se lo va a llevar Mi hermano Se lo va a llevar Brother Este juego hace 1-1 O eres de los que Solo hablen Y tiene que descargar el juego Krip ¿Usted de dónde es? ¿De Texas? No, yo soy del llano Para Colombia Los llanos colombianos De la reunión Aquí, apa Pija pariente Cuidado que le llegó Ya por la parte De top mid Ahí está Murió muy bien Spokin Una granada de fragmentación Que al final Sale para atrás Spokin Se reposiciona Hacia la parte de Stu Yo juego con Logitech G203 Es el mismo que yo tengo Exactamente el mismo A mí me gusta mucho ese mouse Ahí está Empieza ahora A rotar El jugador de César Hacia B3 Pero queda Con la mitad de la vida Cuidado 10-3 en el marcador Si te quieres la diferencia Ahí está Spokin aparte de Street Ya lo vio Uy, le quita mucho la mira Pero al final Se lo va a llevar César Sin problema Mi hermano Aquí está Va a bajar para la parte de Spada Ya sabe que la Spada salió Así que tiene la Spada En estos momentos No me inscribo para el torneo De alzado No me inscribo para el torneo De energía Y cuidado Porque le puede salir Ahí por Open Ahí está Le llegó Open Uy, sabía Se lo leía El jugador de Spokin Mi hermano Ya lo vio otra vez Que salió en la parte de B2 Ahí está Salta Spokin Hacia la parte de Top Mid Granada de fragmentación Ya lo vio ahora Otra granada más Está en la parte de B3 Llegó Mi hermano Le ganó el mano a mano Muy buena por parte de César A mí sí colombiano En Bogotá Buena vecino Bueno, aparte estamos realmente Acacias y Bogotá Están relativamente cerca Más o menos Los colombianos Somos muy buenos en juegos También hay nivel Sí, los colombianos Son muy buenos en shooters Y en juegos de pelea Es donde está el nivel Los juegos MOBA Ya los coreanos Son los que mandan En los juegos MOBA Pero en los juegos de pelea Y haga salto Ahí está Merlano Los latinoamericanos Tienen sangre para eso Ahí está Empieza a moverse Hacia la parte de S1 Con la espada de energía El jugador de César Tiene ahora la posición de Stu No se ve Spokie Donde está Spokie Ya lo vemos Vamos a jugar La final del over bracket Mejor de 3 Listo Para poder alcanzar A jugar la final hoy Para alcanzar A jugar la final hoy mismo Granada de plasma Hacia la parte de B3 Muy buena Por parte de César Le quita bastante la mira Le quita La mira Mi hermano Acá te digas bro Solo streamers O trabajas aparte No, parece En estos momentos No tengo trabajo Solamente hago stream bro Llega la parte de Street Tiene la escopeta Skokie Muy buena Por parte de César Ni siquiera tuvo que usar La espada de energía Empieza a moverse Ahora por la parte de B3 Tranquilamente Con la espada Empieza a sumar puntos Y a Acortar Ventaja Mi hermano Juegos de puñal Sí, relativamente cerca Están como a 10 derrumbes De hecho En el Evo Se ha visto Que los latinoamericanos Han podido llegar lejos De hecho Uno de los mejores jugadores De Super Smash Bros Es un mexicano Sí, eso sí Que ganó el Evo El Evo es el evento Es el elemento más grande De juegos retro Desde Texas Para el mundo Atentamente Crypto Y está Y pues en shooters Pues en el caso De Halo Es claro Que los norteamericanos Son superiores A los latinos En cuanto a objetivos Sea Halo Infinite O Halo 2 O cualquier Halo Pero en Slayer Los colombianos O los latinos Como tal Pues se paran duro Y en otros shooters Valorant Lo que es Los argentinos Los peruanos En general En general En general Están teniendo Una muy buena participación En el Valorant En el Champions Del Valorant Hay equipos como El Crew Esports O el Leviathan Que son equipos Que ya han llegado A jugar A ganar Han llegado a ganarle Equipos como Fanatic Como Jitu Y todo eso Equipos europeos Poderosísimos O equipos coreanos Entonces En Valorant Yo veo futuro Para los latinos En Valorant Y así Así como así Hay otros juegos Ya Otros juegos Como League of Legends Por ejemplo Ya ahí si paila Ahí si una diferencia Los coreanos Están mil años luz Los coreanos Y los chinos Están mil años luz Por encima De nosotros ¡Ay! ¡Qué buena lectura Spocky! ¡Qué buena lectura Spocky! ¡Mi hermano! ¡Qué granada! Que le pegó a Bridge ¡Qué granada! ¡A Bridge! ¡Qué granada! La liga La Free Fire League De Latinoamérica ¿Quién? ¿Cómo que Free Fire? ¿Cripton qué es eso? Solamente celular No se permiten emuladores Pero pues Jugar en PC Es divertido No Se me cayó Ahí está Tiene la posición De la espada de energía César Los colores también Son buenos en Valorant Sí Eso es lo que mencionaba Ahorita Que los latinos Tienen futuro En Valorant Lo que pasa es que Países como Argentina Chile Perú Tienen Digamos un poco más de terreno Porque El Counter Strike Era muy fuerte En esos países Entonces cuando nació Valorant Pues Digamos que Muchas estrellas Se adaptaron rápidamente Al Valorant Por eso equipos como Crew, Leviathan Y eso Son los que han podido llegar Lejísimos GG para Spocky Para Spocky Para César Buenísima Ahí Tengo abierto el Halo Tengo que cerrar el Halo Ahí está Entonces sí De hecho Crew Esports Quedó Quedó como en cuartos De final O algo así En cuanto a lo que Digo Crypto De los jugadores De teclados No le ganan fácil De control No podría explicar Por qué Porque Halo Es un juego Que requiere mucho De aim assist En Halo Total Entonces un jugador De teclado Que tiene un punto de desventajas Más fácil Para un jugador De control Ganarle a un de teclado Halo Se paran durísimo Los latinos Listo Ya empezamos Vamos a actualizar El marcador Ya va ganando Spocky 1-0 En el marcador Ahí está Se enfrentan mano a mano Le va a ganar El mano a mano El jugador De César Spocky Empieza muy bien César En esta partida Va a coger La espada De energía Ahora Tiene la espada Se grip Tiene a todo Raro Spocky ya lo vio Rápidamente Mi hermano Muy buena Por parte de Spocky Ay que espadazo Que le pegas Spocky nuevamente Gigi Un torneo de free Que SM10 Yo una vez Solamente una vez En mi vida He hecho un torneo De free fire Fue en Villavicencio Y mucha gente Que cantidad De gente Fueron como Como 3 adultos Y 400 niños De 7 años Eso fue en un centro comercial Los invité en un centro comercial Y fueron como 300 250 personas Mucha gente Hay muchísima gente En ese lugar En ese momento Me di cuenta Que una cantidad enorme De personas Juegan en el free fire Estamos 3 a 1 En el marcador Dentro del torneo 1 a 1 No, no ¿Dónde estamos Parse? ¿Dónde estamos En el torneo 1 a 1? Estamos en semifinal Del over bracket El que gane aquí Pasa a jugar Contra antivirus Y el que gane ahí Pasa a jugar Contra azul La gran final Que buena doble ráfaga Que le hace Cesar Mi hermano Lo deja tiro Que buena doble ráfaga Lo hizo muy bien El jugador De M10 Es la Escopeta de corte Ah, ok Es un arma de free fire Ok, parce Ahí sí, no sé Yo free fire no lo juego Entonces por eso Estoy desentendido Men Yo Me informo de un juego Cuando voy a hacer un torneo Cuando hice el torneo Free fire Hace tiempo En Villavicencio Sí tuve que jugarlo Un tiempo Para poder Pues aprenderme Aprender las armas Los mapas Todo eso Y poder narrar Pero como tal No lo juego Lo mismo Lo mismo ahorita Con Infinite Como ahorita voy a hacer El torneo Infinite Entonces necesito Descargar el Infinite Jugarlo Ver los mapas Ver las armas Ver como se llama Cada cosa y tal Pues para poder Narrar bien Para que sea una buena Para que sea una buena Experiencia Ver las partidas Y que yo pueda narrar Con fundamento Con criterio Decir Este jugador Está en tal parte Y tal Y va a poner la arma Y tal Ahí está Tiene la spam energía En vivo ¡Uy! ¡Qué escopetazo Que le pega A mi hermano! ¡Qué escopetazo Que le pegó Pana! Impresionante Bro Increíble Ahí está Buenísima Por parte De Spocky Que logra Acoger esta Dice Tú decías eso De lo macro del mouse Y lo probé Y no sirve mucho Que digamos Porque la doble No es precisa Sí Lo que pasa Es que como Como la doble Tiene un O sea Tiene que ser En un frame rate Exacto Específico Y como el juego El cartógrafo Va a 60 fps Entonces es muy Es muy variable La verdad Es muy 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 Es muy impredecible Si una ráfaga puede salir O no Pero ya Los que tienen Mucha práctica Pues ya la sacan Constantemente Esa final va a estar Buena Yo les estaré avisando En mi página Síganme en Crip Y yo publico En mi página Yo publico todo Todo lo de mis torneos Yo lo publico En mi página Les aviso Y de todas maneras Este Ya si directamente Quieren recibir notificaciones Y tal Hay un canal De Discord Llamado Esla Que Se los acaba de poner Ahí en el chat Y en ese canal De Discord Hay un Hay un servidor Llamado Torneos Que yo publico Todo parce Toda la información Está ahí Yo publico Todo ahí Y en ese chat Solamente escribo yo Entonces digamos Que Los mensajes No se van a perder ¿No? Entonces ustedes Pueden Mirar Y después de mucho Tiempo Los mensajes Van a seguir ahí Para que estén Atentos Parque Lo único feo Fila es que Quedó mi tiro Cesar Tiene que moverse De la parte De car Porque es rojo Muy buena rotación Por parte de Spoke Y mi hermano Dice Hago otro torneo Free Pero la verdad Si aguanta Hay mucha gente Que lo juega Tendría que volver A jugarlo Para volver A conocer Los mapas Y todo eso Ya que necesito Pues Narrar las partidas Y tal A lo mejor Narrando le metes Emociona los torneos Y no solo hacerlos Bueno Oigan Gracias Parce Ahí me gusta Ahí me gusta Narrar Algo que me parece Me gusta más jugar Pero narrar También es bacano Tiene ahora Yo juego con el mouse Intenté pasarme el control Pero grave es Y más porque juego Con el mouse invertido Me cuesta más Uy invertido Parce Lo bien Wow Muy respetuoso Pues la verdad O sea Voy a ser sincero Parce Halo 2 Es mejor jugarlo Con control Porque es más Es más fácil Por el tema Del aim assist Pero Pues yo lo juego Con mouse Porque me divierte Más Me divierte más jugar Con mouse Me parece que es más chimba A pesar de que Pues tengo desventaja Pero igual No importa Va a divertirse Ahí está Pero ya hay otros juegos Como por ejemplo Valorant Fortnite Y Day Pets Que eso sí Ya sí o sí El mouse es superior Muy superior al control Pero en Halo Es lo contrario Qué buena Ahí por parte De Cesar Usando la Uy casi que le sale El spawn ahí Mi hermano Qué buena Doble ráfaga Queda metido Es porque La granada De plasma De por parte Después que para Defender la posición Pero al final No va a poder Mi hermano Lo va a hacer muy bien Cesar Con esa ráfagas Uy Entonces le salió Le salió En la otra base Uy Volvió a subir Y las Se mete Por el front azul El jugador de Spocky Y ahora se rota Hacia la parte De Street Acerrojo Uy Qué granada Que le pegó Muy buena granada No considera Un torneo Con rara Reglas Slayer Fíjese que sí Pues nunca lo había hecho Parce Es muy interesante La idea Porque yo Pues bueno Me gusta Hacer torneos De diferentes cosas Ya hemos hecho Torneos de FFA De Ah fíjese que Escopada todavía No he hecho falta Escopada Pero sí hemos hecho De BTV Hemos hecho torneos Inclusive De 8 a 8 Victim Battle Mapas grandes Y vehículos Y todo eso De 1 a 1 Bueno 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 Pero el versus ¿Qué? De 8 a 8 De 1 a 1 Pero falta ese Falta 1 a 1 Sin radar Perdón con radar Y reglas 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 carto Reglas carto Es este Con arma secundaria Rifles en mapa Es un H2X Es un H2X Y ya Y ya Es sin radar Reglas carto Sin radar Pero pues Se le podría Poner el radar Es que en carto Se acostumbra A jugar sin radar El tema Del radar Es Es como una Ya viene Más bien Como decay El antivirus Inclusive Creo que juega Mucho más con radar Me parece Por eso Eso dice el no sé Qué buena Le ganan No sé Intentamente Destroyer Ah Eres de Destroyer Fabián Buenísima Pero me van a tocar La presente de la clásica A ver si me hago Aún pues Cuidado que ahí está Spocky en la parte de Cartu Granada de plasma Que al final no conecta Se mueve en pie Empieza a moverse ahora Para la parte de Street Rojo Tiene la posición alta El jugador de César Ahora Mira si la parte de Cartu Pues igual La carabina Y le llegó Con la espada de energía Spocky Mi hermano Ahí tendría que haber Priorizado la escopeta Al jugador de César La verdad No sé si juego mejor O no sé Porque Si a punto mejor Es que Es que Lo que es Counter Strike Valorant De Apex Fortnite De Overwatch Rainbow Seeds Esos juegos Son mejores para mouse Están programados Para jugarse mouse Se puede jugar con control Los juegos Tienen Hay más Seeds para control Pero como esos juegos Generalmente Los mapas son muy grandes Por ejemplo Apex o Fortnite Son mapas Re grandísimos Entonces el mouse Tiene ventaja Cierto Pero en juegos como Halo O Call of Duty El control domina Si ustedes Si ustedes Van y miran La escena profesional De Halo O de Call of Duty Todos juegan con control Todo el mundo juega con control En cambio Si ustedes van y ven La escena profesional De Counter Strike De Valorant De Apex Es el César Todos juegan con mouse Bueno en Apex Hay algunos Que juegan con control Ojo En Apex En Apex Apex es bacano Porque el mouse Y control Están muy equilibrados Al punto de que Usted puede llegar A ver en la escena Profesional Jugadores Jugando con control Y Y con mouse Y se dan durísimo Se dan parejísimo El Apex Es chimba Por eso Es bacano un juego En ese sentido Que llegue a ser así O sea Que sea equilibrado Que llegue a ser equilibrado Al punto de que Se pueda jugar con las dos A nivel profesional Y se pueda llegar A tener resultados Ay no Por un tiro más Se quedó Ya hay juegos Que directamente No se pueden jugar Con control Como por ejemplo Valorant O Counter Strike Que estos juegos No tienen aim assist Entonces Pues ya Intente uno jugar Con control Esos juegos Y paila La ausencia de aim assist Hace que sea casi imposible De jugar Para jugar profesional Podría hacerlo Pero sería demasiado difícil Y quedaría muy por debajo Con respecto a los demás Pero si Así más o menos Está la vaina Ahí está Una kill Para que gane Spocky Mi hermano Ah una kill Para que gane Spocky Bro Bien en estos momentos Podría ser Albert Podría ser Ahorita hablamos con La final de la war Tiene que jugarse ya El que gana Si gana Spocky Tiene que jugarse Spocky Antivirus ya Si ya gana Spocky Entonces tiene que jugar Spocky Contra Antivirus ya Y mejor de 3 Bueno mani Vamos a jugar entonces Contra Antivirus ¿Dónde es Anti? Anti mano Anti 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 Llegale a Legends 3 Llegale a Legends 3 Y transmitas ¿Dónde está la people? ¿Quién gana la final? Coméntame Hágale Hágale Mau Aquí es el video Dentro El 3 Hay krypton Si alguien quiere apostar 100 lucas Que el Hasu No gana la final Me avisa Para gastar la plata Hágale Ahorita hablamos con Hasu Porque eso ya son las 12 Entonces ahorita Hablamos con Con vos Y con Perdón Perdón Por mí Yo juego Brota Yo sé que el Peladito Ese no va a jugar Después Él le pega a la mamá No la mamá Él Él Hágale Vamos a ver Cómo va Esta final Pues si ganas vos Pues hablamos con él Si ganas poquito Ya vemos Vemos que pasa Dale Vamos a jugarla Vamos a jugarla 2 de 3 ¿Listo? 2 de 3 Ah sí Porque Final de luz Vamos a jugarla 2 de 3 ¿Listo? ¿Me escucha? Sí Listo Nos vemos Ok Listo mi hermano Aquí estamos Eh Cerro Para la final Hoy Parce Juan Camilo Lo que le acabé De decir Antivirus Si Antivirus Es porque El que pases Esta man Está Es tardío Es tardío Hablamos con Hasu Y hacemos un acuerdo Tenemos un acuerdo Entonces Si los dos Están de acuerdo En jugar ya Lo jugamos Si no Entonces el reglamento Dice que Tiene que jugarse mañana Porque hay que tener en cuenta Que es una gran final Al mejor de 7 Entonces hay muchos mapas Parce Vamos a mirar ahí Spooky contra Antivirus Spooky contra Antivirus Spooky contra Antivirus Los pelados están casados Ya mañana a las 9 Es buena hora Si mañana a las 8 Se podría jugar En caso de que no estén de acuerdo En caso de que estén de acuerdo En jugarse mañana Pues 8pm Estaría buena Sería buena hora Los pelados Están casados Eh Subicona Jueguen Jueguen Que hoy Esa es la otra Si o sea Mañana es domingo Parce Pueden Pueden transnuchar Hasta las 2 O una 1-2 Y jugar hasta el final Parce Eso es falso Lo que pasa es que Cuando ya se sienten perdidos Empiezan a decir Esta es la final De la guerra Y el que gane Pasa a jugar La gran final Contra el Hasbro Krypton Ojalá sigas Estos torneos Nos entretiene un chingón Buena Kingston Gracias por ese comentario Parce Ese tipo de comentarios Me anima bastante Uy que buena Por parte de Anti Se lo va a llevar Y va a coger La espada de energía Ahora Muy buen comienzo Para el jugador De antivirus Uy la espada La Uy que pepo Que le mete Que pepo Que le mete Mi hermano Anti Ah Spooky Espera que No voy a actualizar El marcador Me tengo que actualizar El marcador Listo Ahí está Ahí está Vamos a ver Que pasa bro Empieza ahora El antivirus Le quitó Fue el sueño A usted Será que lo vino A orinar Eso es obvio Que Hasbro No lo juega hoy Es más que obvio Que ponga la firma Arregla los marcadores bro Todo bien ya bro Llega lejos Si la verdad Si se paró Durísimo el Cesar Yo les dije Que las 3 AM Aguanta que Hasta las 3 AM Ya le puse Antivirus Todo bien Ahí está 3 a 0 Ganando Antivirus Llegó nuevamente Por la parte De Virguán Va a subir A ver si alcanza A subir No lo sé Uy le reventó La caja Casi que alcanza A subir Y no olviden De dar su manita arriba Y compartir Para la gran final Ahorita Por poquito Vuelvo a narrar La final De antivirus También estamos A las 190 reacciones Faltan 7 personas 7 personas Que le den like Y llegamos a las 190 reacciones Que lo dura Como apoyan El stream Ustedes Calidosos Pana Gracias por darle like Cuidado que ya le gana Ay la sniper No la hago como ver Antivirus 5 ono en el marcador Uy le llegó Antivirus super rápido Quiero que le llegue Super rápido A Spoky Le ganan mano a mano Spoky le gana mano a mano Antivirus Muy buena Tiene la spada de energía Ahora Muy buena John Sebastián Por ese like Muchas gracias Por eso bro La mitad de anti Ok Vamos a mirar la de anti Entonces Vamos a mirar la de anti El tema es que la de anti Tiene Bastante delay Tiene 3 minutos de delay La de anti Entonces tiene mucho tiempo Delay Parso Pero podemos ponerla Ahora déjame ver Cómo lo hago Oh lol Que pocheche Alto pocheche Que le puso Men Ah men Ahí está Ahí está Mi hermano Vamos a ver En el caso Es un Kevin Hoy sábado Mañana domingo De relajo Y firme hasta Que transmita Bueno Esa es la actitud Fabian Si aguanta Que jueguen hoy La verdad Yo también Quiero que jueguen hoy Pero no los puedo obligar El torneo Venga Les voy a Ay no Se mató Le voy a dar House Le voy a dar House A Krypton Y yo vuelvo a aprender Directo Cuando vayan a jugar La gran final Si la juegan ahorita Listo gente Así que vamos Para Krypton Para apoyarlo Para que llegue A 200 viewers Ahí bien por él Y nos vemos En la gran final Yo retransmito Ahorita la gran final Cuando vayan a jugar Si es que la juegan Hoy listo